En esta esquina del cuadrilátero, Mayweather. En esta otra, Cotto. En la tercera esquina, alitas de pollo. Y en la cuarta esquina, las mundialmente famosas, chicas, Cúrers. Cúrers, te invita a ver en vivo el combate más desafiante, Mayweather vs. Cotto. Este sábado 5 de mayo, en el Cúrers de South County. Ubicado en la 7517 Southland River Boulevard. Y todo con la mejor comida y la cerveza más fría. Además, cubeta de 5 coronas por solo 20 dólares. Cúrers, sponsor oficial de tu pasión por el deporte.